Bueno, fue una carrera un poco light, digamos, porque veníamos de él a pelear la punta, largamos adelante, ya que no pudimos llegar a la carrera pasada, bueno, de entrada nomás pudimos agarrar la punta y nunca la soltamos. Sí, esto nos sirve mucho para el campeonato, ya que veníamos muy arrimados con Martin Moneri, bueno, al poder ganar hoy día sumamos importantes puntos, lástima que él tuvo que abandonar, y bueno, pero esto nos da un gran alivio para el campeonato. Sí, la verdad creo que en principio ya le empezamos a apuntar a la carrera, con un triunfo muy importante porque son puntos gordos para el campeonato. Espero que esto me ayude en algo, lo único que quiero hacer este año es tratar de salir campeón y de ahí vemos si me pasa otra categoría. El circuito empezó bastante lindo, pero después de unas vueltas ya se empezó a desarmar solo y queda una zanja en casi todas las curvas. Bueno, Colito Biaso, un nuevo triunfo, ¿te estás acostumbrando a los triunfos en este 2010? Sí, la cuarta carrera que gano y bueno, y gracias al motor que esa tiene seis carreras ya y el motor que apoyo todavía. Bueno, ¿cómo fue esta carrera para vos? ¿Difícil, fácil? Contanos un poco. Y fácil porque salgo primero en la serie y largo primero, así que el barro no me molestaba y bueno. Y sí, volví con suerte porque la carrera anterior me falló el motor, bueno, quedó para esta parece. Bueno, contame cómo fue esta carrera para vos. Y bien divertida, peleando con Jiménez que es un buen piloto y bueno, y ahí la pasamos divertida, más que todo, que divertirse, que corres, digamos. El triunfo se dio en la última vuelta, ¿no? Sí, en la última vuelta. En la última curva. En la última curva porque le saltó el cambio a Jiménez y ahí lo pude pasar.